Ya empezamos con los vídeos de navidad. Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionado y feliz por dos cosas, porque estamos en Ecuador y hoy nos vamos a conocer y pasar un ratito juntos y también porque hoy empiezan los vídeos de navidad y cosas de invierno. ¿Cómo pudiste ver? Estoy en una habitación de un hotel y es que decidí grabar este vídeo aquí en Ecuador, porque a mí me gusta grabar lo más próximo a las fechas que subo los vídeos, o sea que no me gusta dejar vídeos grabados, a menos que sea una emergencia. Pero bueno, hoy les voy a platicar un poquito de los outfits para nosotros los hombres en esta época de invierno, de navidad y de frío. Y pues, me puse a buscar outfits y vi algunos cambios en nuestra vestimenta. Ahora se usan mucho las chaquetas o suéter para combatir el frío. Y este año las chaquetas y jackets vienen con muchos diseños. Imagínate que hasta vienen con arbolitos de navidad, luces, y la verdad es que no son como antes, que era como que solamente puedes usar el típico suéter de navidad. Entonces como les dije, me puse a investigar y encontré muchos outfits que están súper súper chidos y pienso que mínimo uno te tiene que gustar. Así que ya dejo de hablar, sé que me la pasé mucho hablando, pero bueno, empecemos ya con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.